¿Qué es la cooperación bibliotecaria? Es el responsable del informe Integración de las competencias ALFIN-AMI en el sistema educativo, referencias, contexto y propuestas publicado en 2016. Desde hace poco más de un año participa en Biblojtecarios, un espacio colaborativo con noticias, opiniones sobre temas de interés para profesionales de la información y de la documentación. Esta tarde nos presenta su ponencia titulada Diseñando experiencias de alfabetización mediática e informacional para inmigrantes digitales en entornos bibliotecarios, de la formación a la participación ciudadana. Feli, muchas gracias por tu presencia entre nosotros. Tienes la palabra. ¿Ya? ¿Así? Bueno, muchas gracias a ti. Chuchi, ¿me dejas aquí sola? ¿Estás seguro? Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a Roberto que no está, pero vosotros le decís que yo lo he dicho, que haya querido contar conmigo para estar aquí con vosotros. La verdad es que tenía muchísimas ganas de estar entre bibliotecarios, que os tengo que decir que junto con los bibliotecarios de las bibliotecas municipales en los que hay una persona, creo que hacéis profesión. Vosotros marcáis el camino. No lo marcamos las bibliotecas públicas. Yo trabajo en una biblioteca en la que trabajamos 32, 33 personas. Eso es relativamente fácil. Trabajar uno o en las condiciones en las que vosotros trabajáis, con el bibliobús y demás, a mí me parece absolutamente admirable. Así que empiezo diciendo eso. No para que me hagáis caso, ¿eh? No. Ni para que digáis que os gusta. No, no, no. Es porque realmente lo creo. Y bueno, gracias por estar aquí, porque es una hora mala. O sea, Roberto es el primero que ha oído. Esto tiene una lectura importante. Es una hora malísima, con la copiosa y estupenda comida que nos han dado. Pero bueno, vamos a intentar. Quería yo que me hubierais dado los capuchones de los bolis para ver si tengo que tirar algo y os tengo que despertar. Pero bueno, voy a ser menos violenta y menos agresiva. Bien. Cuando Roberto me propuso participar, pues la verdad es que dudamos. En principio necesitaba un título para empezar a hacer los programas y demás. Dudamos en utilizar la palabra inmigrantes digitales o qué poner. En ese momento yo estaba dando la segunda edición de los talleres de formación que damos en las conchas. Y entonces yo veía que no había que... Se supone que los inmigrantes digitales tienen una edad, como vamos a ver ahora. Que no había que llegar a esa edad como para ser un inmigrante digital. Que se trata de saber o no saber o tener la capacidad o no de hacer una determinada cosa. Entonces, con cuidadito pusimos ahí lo de inmigrantes digitales. Pero para empezar ya, vamos a centrar de qué va esto, ¿no? Esta presentación, bueno, la tendréis desarrollada en la comunicación, tiene ocho puntos. Vamos a empezar dando y repasando, porque todos lo sabemos, qué son los inmigrantes digitales, qué son los nativos digitales, qué es la brecha digital, si la brecha digital existe o no. Esta mañana ya se ha mencionado. Algunos datos relevantes. No voy a entrar en la definición de alfabetización informacional, mediática o digital, ni en las diferencias que hay entre unas y otras, pero tengo que hacer mención a ellas. Y ya los siguientes puntos son algunas pautas para diseñar un programa de alfabetización digital. También explicaré por qué he elegido este término y no otro, a pesar de que personalmente no me gusta. Principios para diseñar un programa, un guión para una actividad formativa. Un punto que me parece básico y fundamental, que es formar a los formadores. Hay dos preguntas básicas en todo este proceso de formación, que es quién forma a los formadores y quién evalúa a los evaluadores. En un momento se habló de que es importante que desde que las bibliotecas certifiquemos, sobre todo en el caso de las bibliotecas escolares, con el informe al que Chuchis ha hecho referencia, certifiquemos que los alumnos tienen esa competencia y quién certifica al certificador. Por tanto, ese es un tema que todavía no está resuelto. Yo voy a hablar de la formación. Y algún puñado de buenos ejemplos o de ejemplos. Buenas tardes, bienvenido, Roberto. Esto en realidad no va ni de tecnología, ni de competencias digitales, ni de nativos, ni de inmigrantes, ni de brechas, ni nada. Son solamente excusas. ¿Excusas para qué? Para hablar de ciudadanos. El título de la presentación es algo así como al final, para tener ciudadanos participativos, de la formación a la participación. Y no va de ciudadanos digitales. Va de ciudadanos que les ha tocado vivir en una sociedad que llaman digital o que es digital. Pero se lo comentaba antes en la comida. Yo no voy diciendo que me llamo Felicidad Campal a todo el mundo, porque la gente que me conoce, me conoce como Feli. ¿Por qué tenemos que hablar permanentemente de ciudadanos digitales? Que ya lo sabemos, que somos ciudadanos, que vivimos en una sociedad digital y, por tanto, tenemos que tener unas competencias que nos permitan desarrollarnos y vivir en esa sociedad digital. Y si realmente va de las otras tics de ternura, interés y el cariño con el que tratáis todos los días a vuestros usuarios, a nuestros usuarios. Vamos a empezar. Esta mañana se han puesto muchos vídeos. Supongo que este anuncio lo conocéis. Buenos días. Soy Steve Wozniak. Becario. Sí, becario. Y es que no importa si eres doctor en telecomunicaciones o mi vecina que todavía está intentando conectarse con su nieta. Todos somos unos novatos en la era digital. Y aún así, en cuatro días, hemos alcanzado cosas que no podíamos ni imaginar. Hemos conectado la vida de millones de personas. Hemos dado visibilidad a los que no la tenían. Hemos mejorado la vida de la gente sencilla. Y todavía no sabemos casi nada. Somos absolutos principiantes de un mundo mejor. Bueno, obviando la marca de telefonía móvil, este anuncio tiene varias cosas. Una excelente banda sonora, coincideis conmigo, del Duque Blanco, ¿vale? De Big Bobby. Y después, cuando dices, somos todos novatos en el mundo digital. Porque siempre estamos aprendiendo. Y tenemos un mundo por descubrir. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Tres conceptos. Nativo digital, inmigrante digital, brecha digital. Muy rápido, porque todos lo sabemos. Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios. Ahí tenemos a los análogos, a analógicos, hasta el año 64, el año 65, 79, inmigrantes digitales. Creo que todos nosotros, por fecha de nacimiento, más o menos, somos inmigrantes digitales. Y luego están los nativos digitales. La generación Y, la generación X, bueno, y todo lo que queráis. Primera presentación. Hay muchísimos gráficos que podríamos utilizar para describir o diferenciar a los nativos de los inmigrantes digitales. Nosotros somos más reacios a trabajar en la red, a colocar nuestros documentos en la nube. Tenemos un pensamiento analógico primero, que lo transportamos a un mundo digital. Los nativos digitales han nacido con toda la tecnología a su alrededor, pero tienen otras carencias que nosotros no tenemos. Lo vemos más claro en esta diapositiva de aquí. Nosotros somos capaces de vivir en dos mundos paralelos, en la nube del digital, mientras que los nativos digitales parece ser, todo esto según estadísticas, que solamente viven en un mundo digital. Usamos más las bibliotecas, usamos más las bases de datos, somos más conscientes de lo que pasa con la información, que esto es un tema muy importante que a mí me parece absolutamente relevante. Y de aquí, de esa diapositiva que la podéis ver y que la podéis ver en la comunicación más detallada y perfectamente descrita, yo quiero sacar algunas cositas. Analfanautas es otro término que se utiliza para hablar de los inmigrantes digitales, huérfanos digitales. ¿Vivimos o no vivimos en un mundo digital? Y cuando digo vivimos, significa lo que dice el anuncio y lo que yo decía al principio, relacionarnos, establecer interacciones entre nosotros, poder consultar nuestros datos bancarios, nuestros datos de la seguridad social, con la misma plenitud que lo hacen los nativos digitales. ¿Somos o no somos capaces de usar la tecnología? ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente hay una diferencia que divide a los nativos de los inmigrantes digitales. Y es lo que hacen, no tanto con la tecnología, que nosotros está claro que tenemos que ir aprendiendo, sino lo que hacen con la información que tiene esa tecnología. Es a donde ellos no llegan. Parece ser que los inmigrantes digitales son los que les tenemos que enseñar a manejar la información. Y es una cosa muy básica, pongo ahí, ver o no ver las TIC, ver o no ver las tecnologías. A que vosotros sí veis siempre el ordenador, el hardware, el software, a que lo veis, porque nos cuesta, porque tenemos que instalarlo, porque tenemos que aprenderlo a manejar. Ahora, los nativos digitales no ven esa tecnología. Forma parte de su extensión, de sus dedos. Parece que hubieran nacido. Le dais a un bebé de dos meses, que se pueda tener un poco reído, un móvil y va con el dedo y hace así. O sea, lo habéis observado alguna vez y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo aprender. Y luego está el falso mito de los nativos digitales. Y esto, si tenéis hijos adolescentes o estáis en relación con los adolescentes, lo comprobaréis cada día. Nosotros, con los alumnos que van a la biblioteca, nosotros trabajamos con colegios o institutos a partir del tercero de la ESO. Son nativos digitales, son tecnólogos, es decir, la tecnología la controla muy bien, pero no saben manejar la información. No ven la tecnología, pero no le sacan el 100% de lo que podrían darle porque no ven más allá de lo que tienen en el aparato. Y esto no lo digo yo, o sea, esto lo dicen, se dice permanentemente. Viniendo para acá ayer, en el país había una noticia de los niños, absolutamente nativos digitales, generación XYZ, la que queráis, ya no tienen letras en el abecedario, aprenden mejor utilizando libros de texto, en papel. Y el comentario era, ¿tenemos que dar un paso atrás para poder seguir adelante? A lo mejor sí. Es decir, no es solo tecnología, es lo que podemos hacer con la tecnología. Y qué es lo que hay detrás de la tecnología, ¿no? En ese sentido aparece el concepto, la diferencia entre las dos realidades es la brecha digital. ¿Creéis que existe brecha digital? ¿He vuestro turno? ¿Sí? ¿Sí existe? Pues, por ejemplo, para el Ministerio de Educación y Ciencia, no. Para las becas no existe brecha digital. Para pedir una beca no existe brecha digital. No la hay. ¿Usted quiere pedir una beca? Sí. Hágalo a través de la página web. Ya, pero no tengo ordenador. Hágalo a través de la página web. Ya, pero no sé usarlo. Hágalo a través de la página web. ¿Eso qué significa? No existe la brecha digital. Es loable el intento de avanzar. Pero es como un avance, un paso de gigante. No, es que no sé, es que no es mi problema que no sepa. No, es que yo quiero presentarlo en papel, pero es que no se puede. Es que yo quiero pedir ahora en la Seguridad Social. ¿Lo habéis hecho? Hágalo a través de la página web. No voy a llamar por teléfono, por favor. Página web. Ya, pero... Entonces, ¿no existe la brecha digital? Aparentemente. Claro que existe. Existe, como ha venido existiendo, por dos motivos. O por más de dos. Primero, porque es el resultado de otras brechas. Brecha social, brecha cultural, por supuesto, brecha económica. Y segundo, o tercero, segundo, existe porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, no todo el mundo tiene acceso a internet. Seguimos pagando, España sigue pagando la conexión a la red más cara de toda Europa. Y esto se ha visto en la crisis. Que nuestros usuarios de bibliotecas públicas han subido porque han tenido que anular sus conexiones a la red desde casa. Y no estamos formados para usar la red. Desde luego no estamos formados para sacarle el máximo rendimiento a la red. Esa es la brecha digital. Que claro, si decimos que es el resultado de otras muchas brechas, como puede ser la brecha social, la brecha cultural, la brecha económica, claro que existe la brecha digital. Y no se soluciona solo a golpe de esto lo hace usted en la página web y eso significa que ya no hay brecha digital. No. Eso no es así. Se requieren unas actividades de formación. Luego yo voy a plantear la pregunta de qué pintan las bibliotecas en todo este proceso. Esto va de esto. ¿Conocéis a Melody Gardot? Es una cantante de jazz. Bueno, pues después, cuando queráis, os recomiendo y os invito a que la escuchéis. La considero en este momento una de las divas del jazz. Es blanca y todo, pero tiene una voz espectacular. Pero veis que va con un bastón. Esta chica, cuando era joven, adolescente, la pilló, iba en su bicicleta y la pilló un camión, un coche. Y le dejó unas secuelas muy, muy importantes físicas. De hecho, lleva gafas, tiene problemas de visión muy serios y problemas de movilidad serios también. De hecho, le dijeron que no iba a poder recuperar. A través de la música, a través de la musicoterapia recuperó mucha movilidad y demás. Y cuando, en una ocasión que vino a España, yo creo que para hacer ver también algo de la discapacidad, le preguntaron por esa palabra, ella dijo que esa palabra no debería aplicarse a todo el mundo. Dice, piensa cuánta gente que tú conoces no dibuja bien. Todas esas personas que no saben dibujar no están discapacitadas para la pintura. Yo soy capaz de realizar determinadas tareas e incapaz de hacer otras. Eso es todo. Eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que le pasa a los nativos digitales y eso es lo que nos pasa a los inmigrantes digitales. Todos tenemos unas capacidades para hacer unas cosas y unas incapacidades o menos capacidad o menos competencia para hacer otras. Y tenemos que aprenderla. Como dice el anuncio, somos absolutamente novatos y principiantes en el mundo digital. Algunos datos relevantes que los he sacado del informe de la Sociedad de la Información que se presentó en junio o en mayo de este año, bueno, la Fundación Telefónica. Justamente me comentaban antes que se acaba de sacar en FESAVIC también un informe que, por supuesto, ha salido ayer, ayer, pero que le podéis echar un vistazo, que se llama Tendencias y Oportunidades en el consumo de información en la era digital. Que, bueno, le estaba echando un vistazo yo antes y, bueno, al final corrobora los datos que el informe este de forma más genérica tiene. Digitalización, sociedad digital, vuelvo a repetir la pregunta, ¿somos ciudadanos digitales o solo somos ciudadanos que viven en una sociedad digital y que viven y que interactúan y que tienen que aprender a estas competencias? Sorprendentemente, primer dato, la digitalización avanza en todos los niveles, menos en la lectura de libros. ¿No os parece sorprendente? Esto es lo que dice el informe. Se digitalizan servicios públicos, se digitaliza la administración electrónica, pero la lectura de libros electrónicos, bueno, este es uno de los datos de este año, del año 2017, que no solamente no acaba de evolucionar lo que es la oferta de libros electrónicos y, por tanto, la lectura, sino que se ha estancado. Lo dice el informe de la sociedad. Esto es importante, me pareció. El informe, no sé si lo conocéis, es bastante exceso y bastante profundo. Yo he cogido algunos datos que nos sirven para centrarnos. ¿Qué es lo que hacemos en la red y cómo se hace? Sí, bueno. El 90,9% es para comunicarnos. ¿Como inmigrantes digitales nos íbamos a quedar fuera de esa comunicación? No, no. No podemos permitirnos ese lujo. Porque dejamos de ser ciudadanos, vuelvo a repetirlo. El 87,8% es para el ocio. El 66,9% ya baja bastante, es para trabajar. Para trabajar sí, más o menos, podemos ser digitales. Pero resulta, y esto pasa mucho también, este es otro de los problemas por el cual la competencia digital en el ámbito escolar no acaba de desarrollarse, porque los alumnos lo ven como una parte del sistema educativo. Y ya sabéis que todo lo que queda, como dice, todo lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Todo lo que pasa en el cole se queda en el cole. Entonces, ¿por qué voy a tener yo que interiorizar algo que me sirve para mi vida si es del cole? No, eso queda ahí. ¿Por qué? Porque es una competencia del colegio. Este es otro de los anacronismos que tiene el sistema educativo en este momento. Se están invirtiendo muchos medios en la competencia digital, pero como los alumnos lo perciben como algo obligatorio, lo dejan fuera. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues sí que, bueno, casi un 67% para trabajar si no es tal. ¿Quién y cómo utiliza? ¿A través de qué medios? Creo que esto está en la siguiente. Los nativos digitales utilizan el smartphone exclusivamente, prácticamente en un 90%. Los inmigrantes utilizamos más las tablets, por una cuestión de comodidad, lo hablábamos antes, porque se ve mejor, porque son más cómodas. ¿Qué hacemos en el mundo? Hemos dicho, o sea, en el mundo digital, comunicarnos. 94,5 mensajería, WhatsApp, Telegram o no sé si utilizáis algún otro, pero bueno. Bueno, las llamadas ya me parecen importantes, el número. ¿Cuántas veces utilizáis el teléfono para llamar? Yo, poquísimo, muy poco. Yo lo utilizo para casi todo menos para llamar por teléfono. Sorprendente. Veis, las llamadas a fijos bajan mucho, el uso de correo electrónico también se asocia más al ámbito laboral y se suele hacer desde el ordenador. Sorprendentemente, Twitter, fijaos que poquísimo. Estos datos son del año 2015, porque el informe sale en el 2015-2016. Ayer le preguntaba a los alumnos, ¿tenéis Facebook? Y en su mayoría me dicen, ¿qué creéis que me dicen? Los alumnos, 13 años, 14. No están en Facebook, no viven en Facebook. Viven en Twitter y viven en Instagram y en Pinterest. ¿Estamos nosotros en Twitter, en Instagram, en Pinterest? ¿Están las bibliotecas ahí representadas? Preguntas que voy dejando. Lo hemos visto, si Internet es para relacionarse, en su mayoría, ¿cómo vamos a estar fuera de esa interrelación? No nos lo podemos permitir. Y eso pasa por aprender. Y eso pasa por aprender donde nos enseñen. ¿Son las bibliotecas esos lugares donde nos enseñan? Sigo. Otro tema importante, la privacidad y la seguridad en la red. Cuando van los institutos y los colegios a la visita, siempre acabamos con un vídeo que no dura más de dos minutos y medio. Que no sé si lo conocéis, os invito. Se titula, tu vida entera está en Internet. Es un vídeo que un banco belga hizo hace unos años para que advertir a los usuarios, a sus usuarios que se protegieran en el uso de sus tarjetas de crédito. Solo y exclusivamente en el uso de las tarjetas de crédito. Es increíble la cantidad de información que vamos dejando. Entonces, se lo ponemos a los alumnos y se quedan sorprendidísimos. Solo, insisto, con el uso de la tarjeta de crédito. Otra cosa importante. Los inmigrantes digitales somos más, tenemos miedo. Por tanto, eso nos hace estar precavidos. Protegemos más nuestra privacidad y nuestra seguridad. Aunque sabemos menos hacerlo. Mientras que los nativos digitales no se protegen para nada. Nosotros, el vídeo dura dos minutos y medio y le decimos, usad las redes, claro que sí, por supuesto. O sea, es que sería poner puertas al campo. Pero sabed usarlas y sobre todo protegeros. No etiquetéis alegremente, no pongáis fotos que crees que solo ven tus amigos. Porque, por ejemplo, Facebook cambia la política de privacidad cuando le da la gana sin avisar. Esto es un delito. Están en los tribunales. Pero ¿y qué? Si tu foto ya está circulando por ahí. Entonces, el tema de la privacidad y de la seguridad es un tema súper importante. Y ahí creo que les ganamos por miedo. Porque es verdad, o sea, porcentualmente trabajamos, estamos mucho menos en la red que ellos. Pero por el miedo nos protegemos. Pero ¿entendéis ahí ese equilibrio que existe? Ellos no, como no ven las tecnologías, como no ven más allá de lo que hay, se ponen a la intemperie. Y entonces hay que insistir mucho en el tema de la privacidad y de la seguridad. Términos muy importantes, como vamos a ver ahora en el tema de la competencia digital. Y luego, ya para terminar, un tema de almacenamiento en la nube. Por supuesto, ellos, el porcentaje altísimo, el 50% utilizan almacenamiento en dispositivos. Los inmigrantes un 65%, bastante más. Y solo en la nube, bueno, ha cambiado del año 2015 al 2016, bastante. Aumenta y sigue aumentando. Pero el resumen de todo esto es que los inmigrantes digitales no nos seguimos fiando de la nube. Y yo si lo puedo tener en mi USB o en mi disco duro, voy más contenta. Sin embargo, ellos lo dejan ahí y ya está. A lo mejor nosotros también en un momento nos convencemos de que eso sea así. Bien, alfabetización digital, informacional, mediática. Y decía Cortázar en el capítulo 2 de Rayuela, decía que cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto. Diez años, diez, llevo siendo coordinadora del Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional y todavía seguimos a vueltas con el nombre. De hecho, el grupo, como ha comentado esta mañana Concha, se ha reconvertido en una factoría de contenidos AMI, alfabetización mediática e informacional. Pero, ojo, ese es un concepto para la Unesco. Para Europa y para nuestra ley es competencia digital. Si vosotros lo vais entendiendo, luego me lo explicáis. ¿Vale? Bien, ¿os suena esta diapositiva? Esta es muy, muy reciente, es como de marzo de este año. Las cinco leyes de la alfabetización informacional. Ley 1, la información, la comunicación, las bibliotecas. Ley 2, cada ciudadano es creador de contenidos. Otra cosa muy importante, otra cosa que nos diferencia de los inmigrantes y nativos digitales. Los nativos digitales crean contenido, los inmigrantes nos cuesta mucho más. Esto es como hablar en inglés. Yo que he vuelto otra vez a la escuela de idiomas, hay niños de 19 años, de 18, jovencísimos que hablan inglés. Da igual, sepan o no sepan, ellos van. Y los que somos más mayores estamos ahí con vergüenza. Ese es el tema, ¿no? Ser creadores de contenidos, prosumidores, esta palabra tan feísima. Pero es que produces contenido. Esto es un tema muy importante. Ley 3, las informaciones que circulan por las redes no siempre son neutras ni verdaderas. Que esto es otra cosa bastante obvia que hay que aclarar a la gente. El otro día me lo preguntaba una persona en estos cursos que doy. Todo lo que aparece en Internet, adulta, ¿eh? Es cierto. Obviamente no. Obviamente no. Cada ciudadano quiere saber y comprender las nuevas informaciones y conocimientos. Se quiere relacionar. Por tanto, es importante tener esta competencia. Y luego, esta competencia no se adquiere de golpe, ala, de la noche al día. ¿Esta otra diapositiva, esta otra infografía os suena? Los fakes, los bulos, Donald Trump ha hecho mucho daño y mucho más que le queda por hacer. Pero hay una cosa buena. Parece ser que los bulos y los fakes han entrado en este mundo porque él llegó a Twitter y lo inunda todo. No, ya existían antes, pero parece ser que es un concepto que se pone de moda con el señor este pelirrojo o rubio o lo que sea. Cosas muy importantes que hay que hacer en la red. Estudiar la fuente, saber quién es el autor, la fecha, quién lo ha escrito, es decir, si tiene sesgo o no. Leer más allá, consultar fuentes adicionales, saber si es una broma. Y preguntar al experto que los de la IFLA obviamente consideran que somos nosotros, los bibliotecarios. Bueno, ¿os suena lo hermaco común de la competencia digital docente? Para los amigos, DishComp. Bueno, pues lo voy a presentar aquí a unos amigos, aquí DishComp. Dos versiones, versión del año 2013, versión del año 2017. Recientemente actualizada, reciente, reciente, reciente de septiembre. Cinco áreas, información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. La versión del 2007, 2017. No sé si observáis que se añade una palabra nueva. Informacional, por fin. Información, alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido digital. Seguridad y resolución de problemas. El DishComp, marco común de la competencia digital docente, define a la competencia digital como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y los medios digitales requiere. ¿Para qué? No para dar clase ni para estar en un colegio, para ser ciudadano, para solucionar problemas, comunicar y gestionar la información de forma efectiva y eficaz. ¿Y para qué? Para el trabajo, para el ocio, para la participación, para el aprendizaje, para la socialización, el consumo y el empoderamiento. Es decir, para vivir, para ser ciudadano. Otra vez, las cinco áreas. Digo que están en la comunicación perfectamente desarrolladas. ¿Esto suena, esta imagen o suena del DishComp? No me queda más remedio que hablar de esto, porque es que Europa habla de la competencia digital, le llama así, competencia digital. La ley española habla de competencia digital y es que no nos podemos salir de él. Yo, por mí, seguiría hablando de alfabetización informacional, alfabetización mediática, que es lo que dice la UNESCO. Pero aquí estamos. ¿Quién gana a quién? Bien, el tema de competencia digital tiene mucho que ver con, si tú dices competencia digital, te doy 20 tablets para que trabajes con tus alumnos. ¿Entendéis? Vale. El marco común de la competencia digital no es solamente competencia digital docente, sino que es competencia digital para empresas, para emprendedores, para ciudadanos y, por supuesto, para el colegio, para organizaciones. Este es otro documento súper, súper, súper reciente que salió hace una semana o así, que os invito a que le echéis un vistazo, porque el marco común de la competencia digital docente es una adaptación de este otro que se ha vuelto a actualizar, digamos, que es la competencia digital para los ciudadanos, insisto, para nosotros, no para los colegios, no para los profesores, no para gente que está en edad escolar, sino para los ciudadanos, que somos ciudadanos y que ejercemos de ciudadanos. Tenéis ahí el enlace, ¿vale? Vamos. Esta diapositiva no la miréis, miradme a mí, que soy muy egocéntrica. Competencias múltiples, alfabetizaciones múltiples, el paraguas de las alfabetizaciones. Todos esos. Yo os lanzo una pregunta, que me gusta a mí debatir este tema. Por si acaso luego no hay debate, yo me hago las preguntas y yo me las contesto. ¿Vosotros qué concepto creéis que es más amplio? Luego, después de la publicidad, como dicen en la tele, me lo decís. La competencia digital, la competencia mediática o la competencia informacional. Vamos a ver si somos capaces… Es una hora malísima, las cinco y cuarto, me quedan quince minutos. Somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Escucharme a mí, aquí, y pensar en la respuesta, que luego, por si acaso no hay debate, pues ya está. Yo, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Vale? Bien. ¿Qué dice el señor Manuel Are ahí? Por cierto, os presento este MOOC. Si queréis hacerlo, en este momento no está abierto, luego hablaremos de los MOOC, si me da tiempo. Pero os invito a que lo hagáis. Dice, competencias de la ciudadanía en el siglo XXI, saber buscar información, análisis y pensamiento crítico. Esto es otro tema. Trabajar en equipo, expresarse y comunicarse, tener actitud positiva y resolver los problemas prácticos. Que es lo que el marco común de la competencia digital del docente entiende como aspectos más informáticos. La UNESCO habla de AMI, alfabetización mediática e informacional, y las incluye a las tres. Os vais dando pistas. ¿Para qué todas estas alfabetizaciones? Para comunicarnos. Para incrementar la conciencia que tenemos como ciudadanos formados y, por tanto, participativos. ¿En qué? En nuestra vida. Bueno, otra vez, alfabetización mediática e informacional. Esto vamos a pasar. Esta es otra imagen que es importantísima, que es la que os he dicho de las competencias del ciudadano, del ciudadano en el siglo XXI. Es un autotest de evaluación. Tenéis ahí el enlace si queréis hacerlo. Son ocho niveles en los que el ciudadano puede ir comprobando cuál es su nivel de competencia. En el manejo de la tecnología y de la información. Documento nada, de hace 15 días actualizado o menos. Bueno, somos capaces de hacer una tarea, somos capaces de hacer una tarea guiado, somos capaces de hacer esa misma tarea pero solos, somos capaces de reproducirla, somos capaces de crear contenido y compartirlo. Esas son todas las habilidades. Pregunta. ¿Están las bibliotecas preparadas para este meollo? Ahí tenemos otra brecha. Nosotros tenemos, entendemos un modelo de biblioteca y quizá la sociedad requiera otro. O quizá no, o quizá no estemos invitados a compartir nada de este pastel. Que por mucho que nosotros nos pretendamos ahí entrar, a lo mejor no. Porque ya otros lo hacen. Y si otros lo hacen, ¿tenemos que hacerlo? Bueno, pues parece ser que sí. Los objetivos del milenio, veis ahí el cartelito tan chulo que coinciden. Y EBLIDA, que es la Asociación de Bibliotecas Públicas Europea. La rama de la alfabetización informacional o digital. Coinciden en dos cosas fundamentales. Primera, las bibliotecas son un servicio básico de acceso a la información. Y segunda, las bibliotecas son un sitio básico de formar a los usuarios en el uso de esa información. Si esa información está a través de los medios y de los archivos, o sea, del formato digital, tendremos que estar ahí. Pero insisto, dejando fuera manifiestos, declaraciones, leyes, es que forman parte ahora mismo de los objetivos del milenio. Y se trata de que esos 30 objetivos para el año 2030 se puedan cumplir. O sea, 17 objetivos, 30 apartados para cumplir esos objetivos. ¿Qué pintamos aquí? ¿Pintamos algo? ¿Las bibliotecas creéis que deben de estar? Ojo, que habrá gente que piense que no. Que esto no forma parte de la biblioteca, que esto lo hace la escuela o que esto lo hacen otros. Por ejemplo, los espacios digitales de Castilla y León, que os los pongo de ejemplo. ¿Podemos nosotros eliminar la brecha digital? ¿Podemos mejorar la vida de los colectivos que tienen menos acceso a la información y la tecnología? ¿Podemos ser quien incorpore, creo que aquí sí, por lo menos aunque sea en el último punto, incorporar fuentes fiables y de calidad? ¿Esto cómo se puede hacer? Pues todo requiere un proceso. ¿Hemos contestado a qué y para qué? Y ahora vamos a ver cómo. Teniendo en cuenta que si nos ponemos a hacer este tipo de formación, tenemos que tener dos aspectos claros. Desarrollar una serie de competencias, que son las competencias técnicas, por supuesto. Ver o no ver la tecnología. Competencias crítico-reflexivas, insisto, el pensamiento crítico. Y las competencias comunicativas y sociales. Interactuar, crear contenido, compartirlo. Otro aspecto muy importante en la selección, cuando, si finalmente damos estos programas, los contenidos son muy importantes. ¿Contenidos para qué? Para la vida cotidiana, vuelvo a repetir. Insisto en la idea. Somos ciudadanos y necesitamos cosas que nos ayuden y que nos pongan la vida más fácil. No vamos a ser expertos en tecnología. No vamos a ser expertos en administración electrónica. Necesito una serie de pautas para poderle sacar el máximo rendimiento y hacer las cosas lo más fácil posible como ciudadano. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que el ISA Gestión Cultural, tenéis ahí el enlace, podéis encontrar cómo se diseña un proyecto cultural de forma más amplia, dice. Primero, tener una idea. Segundo, analizar el contexto en el que vamos a desarrollar esa idea. El público al que va dirigido, los objetivos, la programación, con qué infraestructura contamos. El equipo, el presupuesto, presupuesto-financiación, cómo lo vamos a difundir y cómo lo vamos a evaluar. ¿Os suena esto? Otra publicación súper, súper reciente de la semana pasada. Esto lo ha diseñado la Biblioteca Social, que es como hacer un plan, un proyecto cultural. Os lo recomiendo también. Esto es muy nuevo, de hace, ya te digo, 15 días o así. Lo mismo, dice, considera el colectivo al que te diriges, quién está implicado, cuáles son tus objetivos, de qué dispones, estrategias, métodos, modelos, actividades que vas a desarrollar, recursos. Para cada uno, como veis ahí, para cada uno de los puntos, desarrolla de forma concreta cómo lo podemos hacer. Esto es una pista bastante importante para hacer un proyecto cultural. Es más, un proyecto cultural, pero nos vale perfectamente para las actividades de formación. El modelo Canvas, ¿os suena el modelo Canvas? Es un modelo de gestión económica, vamos. Pero igual, nos sirve para contestar preguntas. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué les ofrecemos? ¿Cómo se lo vamos a ofrecer? ¿Cuál es nuestra relación con el cliente usuario? Vamos. ¿De qué recursos disponemos? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Y cuánto nos cuesta todo esto? Si necesitamos un proyecto, o sea, un presupuesto. Algunos principios muy básicos. No establecer requisitos técnicos difíciles, porque si de lo que se trata es de que aprendan, no le vamos a poner la primera barrera. Diseñar un entorno de aprendizaje fácil. Temas y actividades que ellos, de la vida cotidiana, vuelvo a repetir. Contenidos claros. Contextualizar lo que se aprende. Cuando tú enseñas algo que se necesita, se aprende mucho mejor. Combinar teoría y práctica, actividades de grupo con actividades individuales. Ir con un concepto muy bibliotecario, siempre de lo más general a lo más particular. De lo más sencillo a lo más complicado. Diseñar guiones. Esto es otra cosa muy importante que no estamos acostumbrados a escribir todo lo que hacemos, a documentar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Difundir, por una cuestión muy básica, lo que no se conoce, no existe. Y evaluar para mejorar. De aquí quiero destacar esta manita de aquí. Lo del aprendizaje basado en proyectos no me interesa tanto la teoría como esta parte. Que se presente la ocasión de tener un plan de formación. Que tengamos las ganas de hacerlo. Que tengamos la estrategia y que nos pongamos a hacerlo. Esto es muy importante. Y no olvidemos cómo aprendemos. No voy a entrar en la pirámide de forma detallada. Pero que aprendemos el 80% de lo que hacemos y el 90%, el 95% de lo que además le explicamos a los otros. Con lo cual, fijaos si es importante. Que sea una cuestión práctica y que además la tengamos que compartir. Porque de esa manera, haciendo un inciso, dicen que los jóvenes leen poco. En realidad, esto es discutible. Puede que lean menos ficción de la que deberíamos. O de la que deberían. Pero, cuando un adolescente crea un blog, nunca ha salido tanto. Porque ha hecho una selección y un filtro de contenidos tan total. Que no solamente piensa lo que quiere escribir. Sino que lo escribe, lo resume y lo prepara para escribirlo. Con lo cual, el proceso de aprendizaje es prácticamente total. A la hora de diseñar nuestros contenidos en nuestros programas de formación, tenemos que tener en cuenta cómo aprendemos según esta pirámide. Resumiendo lo anterior, los dos puntos anteriores, tenemos que contestarnos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué? ¿Para quién? También, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos contamos, cuándo lo vamos a hacer, si lo necesitamos difundir o no y cómo lo vamos a evaluar. Me quedan dos puntos para explicar dos aspectos muy importantes. Este, particularmente, formar a los formadores. Que os decía, ¿quién nos forma? ¿Quién nos evalúa? Bueno, pues este tipo de actividades forman. Los cursos que nos preparan desde las consejerías, desde los ayuntamientos, desde nuestras unidades responsables, nos forman también. Pero siento deciros que hay una altísima dosis de autoformación, como sabéis, ¿verdad? ¿Y dónde podemos encontrar esas formaciones, esas autoformaciones? Por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigación e Investigación Educativa, el CENIE, hay muchísimos recursos para aprender. El INTEF, ¿os suena un poquito más? Con sus MOOC, ¿los MOOC? ¿Sí? ¿Sabemos lo que son los MOOC? Los cursos masivos abiertos en línea. En las que hay un contenido, hay un tutor que te va marcando tiempos, pero el aprendizaje lo haces tú a tu ritmo. Los MOOC son gratuitos. Cursos masivos abiertos en línea, gratuitos. Con certificación, la Universidad de Harvard a mí me puede dar un certificado si yo lo quiero. El certificado se paga, ¿eh? El curso no. Y ese certificado tiene validez. Yo aprendo al ritmo que puedo, me lo van marcando. Una vez que estáis dados de alta en las plataformas y matriculados en un curso, siempre vais a poder consultar esa información. Lo único que ya no tendréis la interacción con el tutor o la revisión por pares, que se dice, vosotros mandáis una actividad que mandan hacer y te la corrige un colega tuyo, que es la revisión por pares. Esos cursos son, bueno, hay diferentes plataformas que os mostraré ahora. Pero el INTEF, que es de formación de profesores, ahí tenemos que ser un poco intrusistas, meternos donde no nos llaman a priori. Se ha pensado una de las medidas del grupo, del trabajo del grupo que hicimos, es que parte de estos cursos que tuvieran que ver con las competencias digitales y el manejo de la información nos lo abrieran a bibliotecarios, por ejemplo, pero eso no ha sido posible. Porque está el Ministerio de Educación por un lado y el Ministerio de Cultura por otro. Y eso no ha sido posible desde el punto de vista de la organización interministerial, digamos. Pero no solamente los MOOC son cinco semanas, suelen ser entre cinco y seis semanas. Luego están los NUC. No me he vuelto loca, no he bebido vino, os lo juro. Aunque dice Nuno, he leído de que esta mañana has colgado una foto que dice que cuando uno bebe vino, aprende a hablar tres lenguas de forma fluida, así, rápido, rápido. Los NUC, es lo mismo que los MOOC, pero en vez de durar cinco semanas, duran tres horas. Son píldoras. NUC de nano, de pequeño, de pequeñito. Igual. Open online curso. Y los SPOC, no el Capitán SPOC, no. Los SPOC son, en realidad, un MOOC. Cuando pasa el momento en el que está abierto, tú puedes entrar a consultarlo siempre que quieras, eso ya se convierte en un SPOC. Es decir, lo aprendes tú al ritmo que quieras. Los MOOC y los NUC son, hice un post para bibliotecarios que se titulaba, por el puro placer de aprender. Ya está. Yo lo que quiero es aprender. No quiero ni título ni nada de nada. Quiero aprender. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Bueno, ahí explico lo que es un MOOC, lo que es un NUC. Bueno, en el Procomún también. Fijaos, esos cursos que son bastante interesantes. Aprendizaje basado en proyectos. Entornos personales de aprendizaje. Esto nos sirve para nosotros. O sea, aunque penséis que no. Enseñar y evaluar la competencia digital. Esto son, lo de la derecha, esto de aquí, son NUC. Cursos de tres horas. Que los empezaron a impartir el año pasado. Plataformas para esto, si estáis interesados. MOOC.es es un recopilatorio, es un contenedor de todas las que vienen debajo. de Miríadax, de Ecolernin, de Cursera. En Ecolernin hay uno que ya está cerrado, pero podríais acceder al contenido que es Alfabetización digital para personas en riesgo de exclusión social. Que una parte de la comunicación que tenéis escrita, yo la he tomado de ahí, ideas y demás. Bueno, hay uno en concreto que es para defensa de las bibliotecas. Y viniendo ayer para acá en el tren, revisando las últimas cosas que se hacen, he visto que la UNED ha lanzado un MOOC en cinco MOOC diferentes, que empiezan en noviembre, sobre competencia digital y sobre alfabetización informacional, que me llamó la atención porque se llama así, se llama Alfabetización informacional y competencia digital. Si entráis en la UNED, son los primeros cinco cursos que aparecen. Es que no os lo he puesto aquí porque era ayer viniendo en el tren y anoche dije, no modifico la diapositiva, o sea, la presentación ni una vez más. Os invito a que los hagáis. Son pequeñas, en total son 45 horas. En este caso me parece que son cinco, bueno, pues cada uno, no sé, será de siete o ocho horas. Os invito a que lo veáis. Y ya para finalizar, algunos ejemplos, un puñado de buenas prácticas. Empiezo, no por ponerme local, que no soy ni patriota ni nada, pero me parece un ejemplo tan importante. Los espacios CIL, los espacios de Castilla y León Digital, ¿los conocéis? Seguro que en vuestras ciudades tenéis uno, a mano. Imparten cursos gratuitos para reducir la brecha digital. Suelen depender, es una cosa extraña, porque son espacios Castilla y León Digital, tienen financiación autonómica, pero suelen estar colocados e impartidos por gente de los ayuntamientos. De hecho, por ejemplo, en Salamanca están en un centro cívico del ayuntamiento. En Valladolid también, porque estuve allí dando un curso el año pasado. Están en una perpendicular de acá y Santiago, me parece. Importantísimos, entrad, aunque solo sea para ver los cursos que se imparten. Los hay online y los hay físicamente presenciales. Pueden ser un curso de dos horas o de diez talleres. Entonces, vas allí o si no te das de alta como usuario, en una plataforma y te van dando los contenidos. En los de la Generalitat de Cataluña, Puntic, que son algo parecido, conozco menos. Claro, es que este, además de conocerlo, me parece muy interesante todo lo que hacen. Os invito a que lo conozcáis. Fuera del ámbito bibliotecario, pero es que nosotros tenemos que colaborar y aprender. Yo buena parte de los contenidos que doy en la biblioteca no es que se los haya copiado, aparte que son copyleft y te dejan que los copies. Es que son muy interesantes. Yo cuando imparto los cursos en la biblioteca digo, bueno, yo los doy aquí, estos duran dos horas, pero en el centro Julián Sánchez del Charro tenéis más cursos de este tipo por si queréis ir. Pero claro, es un centro para toda la ciudad. Sigo con la pregunta que ahora os haré, si hay un turno. ¿Las bibliotecas tenemos que hacer esto? La formación de Extremadura también es muy interesante, muy interesante. Y estos dos apartados del País Vasco. Sobre todo me interesa mucho este, ICANOS, con mis competencias digitales. Es otro test que te permite comprobar cuáles son tus competencias digitales. Por lo que he observado estos días que he entrado otra vez en la página, me gustó muchísimo cuando la pusieron en marcha. De hecho hice alguna referencia por ahí en las redes. Me parece que no está suficientemente actualizada este proyecto de ICANOS. Es una pena porque es súper interesante. Podéis entrar igualmente porque como para aprender es... Y ya digo, tiene un test para comprobar nuestro nivel de competencia digital y demás. Ya ejemplos de bibliotecas públicas. El Ayuntamiento de Huesca. El plan de alfabetización digital del Ayuntamiento de Huesca. ¿Quién lo lleva? La Biblioteca Municipal. Recae absolutamente en la Biblioteca Municipal. Trampa. La Biblioteca Municipal la lleva una empresa privada. ¿Vale? Os lo tengo que decir todo. Yo no me quiero guardar ases debajo de la manga. Pero todo recae en la Biblioteca Municipal. Huesca. Por ejemplo, lo que pone incluso ordenador, nivel intermedio, nivel básico. No me gusta, pero bueno, esto es lo que hacemos en Salamanca. El otro día me llamaba una compañera de Burgos y me dijo, ¿quién los da? Y dije, yo. Os he dicho que yo soy como Juan Palomo. Me lo guiso y me lo como. Nueve sesiones. Tercera edición de nueve sesiones. Con esos contenidos que veis ahí. Yo imparto siete. Eva, mi compañera, imparte Biblio. Lectura digital, vamos. Y Rosa, Rosa Rico, otra compañera, imparte el de YouTube. Todos mis compañeros están invitados a participar. Algunos se atreven más, otros se atreven menos. Otra cosa importante, que creo que es importante. De verdad que no me gusta ser egocéntrica, pero... El mismo día que daba el curso para los usuarios externos, lo daba para mis compañeros. Eso, volviendo a quién forma al formador. Esto es importante. De esa manera, matábamos dos pájaros de un tiro. Formábamos a mis compañeros, nos formábamos una formación interna, y nadie tiene la excusa de decir, yo no puedo enseñar algo que no sé. ¿Sí? De manera que, de lo que se trata es de captar a más de mis compañeros para que entre todos impartamos más horas. Porque, ¿qué pasa? Este curso yo lo doy todos los martes de 10 a 12 de la mañana. Nueve sesiones. Nueve sesiones son dos meses y medio, casi. O sea, es la tercera edición, tercera vez que lo damos. Y los usuarios nos dicen, ¿por qué no por la tarde? Y ahí nos encontramos con los obstáculos que tienen las bibliotecas, porque yo trabajo por la mañana. Entonces, tengo que convencer a mis compañeros para que ellos lo den por la tarde, que siempre hay más gente en la biblioteca. ¿Sí? Entonces, formación externa, formación interna. A la vez matamos dos pájaros de un tiro. Absolutamente mejorable. Esto es lo que tenemos en este momento. Seguridad en Internet, gobierno electrónico, que es el DNI, cómo se crea un canal en YouTube, lee y disfruta, smartphone y tablets, saca el máximo partido a WhatsApp. Solo para WhatsApp dedicamos dos horas y siempre nos quedamos cortos. Fotografía y música digital, viaja y disfruta y recursos para la formación, porque esto de los NUC y de los MOOC le interesa mucho a la gente. Otro ejemplo en bibliotecas públicas, el de la Biblioteca Pública de San Javier, en Murcia. Especialmente destinado a los que en teoría son los inmigrantes digitales, de 65 años, por ahí, tercera edad. En esta biblioteca trabajan mucho con ese colectivo. Es muy, muy importante para ellos. Biblioteca Pública de Badajoz. Bueno, yo he puesto algunos, sé que hay más, pero... Biblioteca Pública de Badajoz. Acta YouTube, YouTube, redes sociales, utilidades web. Diferentes modalidades, diferentes tiempos, diferentes contenidos. Pero todos somos conscientes de la necesidad que parte de la ciudadanía tiene y que a lo mejor no encuentra otro sitio ni otro lugar para hacerlo. Dos curiosidades para terminar. ¿Conocéis esto de que en las bibliotecas de Florida se han convertido los viejos bibliobuses en modernos tecnobuses? ¿Sí? Y otra cosa de aquí, ya sí que termino. Y termino otra vez dándoos las gracias y reconociendo vuestro trabajo. El Ciberbus Senior Click estará en Bejar. Noticia del año 2011, me parece. 2015, ¿vale? Este sigue funcionando. Pero, los que sois de Castilla y León, ¿os acordáis de los ciberbuses que iban a todo trapo y súper tecnologizados e invirtiendo un montón en el año 2011? Por ahí, por el mundo, por esos pueblos que vosotros también transitáis. ¿Dónde están esos ciberbuses? ¿Dónde están estos recursos? No existe este programa ya. Y, sin embargo, vosotros seguís aquí. Y, sin embargo, todos seguimos aquí. ¿Formando ciudadanos? ¿Formando ciudadanos digitales? ¿Formando ciudadanos creativos, reactivos, participativos, conectados? ¿O solamente formando ciudadanos? Porque no nos queda más remedio que ayudar y ayudarnos entre todos a formarnos y a participar en la sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Vale? Muchas gracias. Perdona, disculpa, aquí al final. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia. Me ha parecido muy interesante. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta porque no me ha quedado clara tu posición. Nos lanzas preguntas, preguntas que nos revuelven y me ha parecido muy bien, pero nos preguntas que si las bibliotecas tenemos algo que hacer. A mí me ha hecho que pensar, pero no me ha quedado muy claro cuál es tu posición y no pretendo que te expongas demasiado, pero me gustaría saber cuál es tu posición al respecto, porque no me ha quedado claro, a lo mejor es que no lo he entendido bien. Si es que sí, piensas que tenemos algo que hacer, ¿qué es? Y si es que no, pues no sé cómo piensas manejar esa frustración. No, no, no tengo ninguna frustración. Creo que sí, taxativa y clarísimamente sí. Sí, sí. O sea, sí desde el punto de vista profesional y sí desde el punto de vista personal. Es más, es que no me quedo en la teoría. Hacemos la práctica. Y creo que sí lo tenemos que hacer las bibliotecas públicas. Creo que sí. Que necesitemos más medios, que necesitemos más personal, que necesitemos más personal estable o más personal formado, por supuesto, esto queda fuera de toda duda, pero creo que sí. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Os lo lanzo la pregunta por sí, porque hay gente, y yo llevo, insisto, 10 años coordinando el grupo de trabajo y me he encontrado con sensibilidades de todo tipo, ¿vale? Gente que piensa que no, que eso lo hace el sistema educativo y que si no lo hace el sistema educativo, alguien lo tiene que hacer, pero no las bibliotecas. Porque como ella comentaba, a pesar de que decía que sí, pero que los bibliotecarios es verdad que tenemos muchas cosas que hacer. ¿Pero esta es una de nuestras prioridades? ¿Hemos dejado atrás ya que nuestra prioridad fundamental es prestar y devolver? Sí, no. Yo en eso, en lo que planteas, vamos a ver, es que la biblioteca, cualquier tipo de biblioteca pública, las bibliotecas son una hitrina, porque aquí estamos hablando del Congreso de Bibliotecas Móviles y no tiene nada que ver con una biblioteca física, por los medios, por un montón de circunstancias, y nos tenemos que amoldar al final a la sociedad en la que estamos. Entonces, las bibliotecas en este país, pues ahí trabajamos a dos y tres velocidades. Hay quien está en la fase del prestar y devolver y hay otros que están mucho más avanzados. Pero eso, vamos, yo creo que estamos a la par de la sociedad en cada sitio donde está la sociedad. Los recursos que tiene la biblioteca son los recursos que su sociedad le da. Y en base a eso, pues efectivamente, en algunos sitios se sigue prestando y devolviendo y no los cambies de ahí, y hay mucha resistencia al cambio, sigue habiéndola. Y en otros sitios, pues desde la propia sociedad se demanda este tipo de cuestiones. En otros sitios no se demanda. Lo que se sigue demandando es tener una mesa y una silla y un espacio caliente en invierno y fresquito en verano para poder estudiar los apuntes que uno lleva. Eso está ahí todavía. Y no vengas a hablar de cursos ni nada del estilo. No, no, no. Por eso digo... Pero la información va por ahí, ¿no? O sea, si nosotros somos profesionales de la información y las instituciones en las que trabajamos queremos estar a la vanguardia de todo esto, por donde hay que tirar es por ahí. Pero no es un trabajo fácil. Es mucho más fácil quedarte sentado en tu sitio, catalogando los libros que te van llegando, que vas comprando, y estar estático, ¿no? Esa posición proactiva de ir a por el ciudadano y a venderle algo que ni siquiera él sabe que necesita, eso es muy trabajoso. Cuesta. En bibliotecas, en muchas bibliotecas, vosotros lo habéis hecho y en otros sitios también, se ha ido abriendo ese camino muchas veces sin tener medios para ello, pero sabiendo que era por ahí. Y muchas veces nos hemos equivocado. Claro, todos los días. Habéis abierto vías que luego esas vías iban a una calle sin salida, ¿no? Pero eso hay que transitarlo. Y al final la sociedad nos va marcando. Y las bibliotecas nos dejan de estar muy, muy, muy pegadas a su sociedad y son el reflejo de la sociedad en la que estamos, en cada sitio, a nivel local. A nivel local, ¿no? Pero claro que hay que trabajar por ahí y congresos y aportaciones como la tuya aquí ahora y en tantos otros sitios y de tanta gente, lo que hace es abrir mentes. Es lo que pretendes, lanzando todas esas preguntas y todas tal. Eso es abrir mentes. Es decir, ¿y por qué yo no...? A lo mejor no tanto como lo que estás planteando, sino empezando desde abajo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y claro que es interesante y claro que tenemos que ir por ahí, pero cuesta mucho. Es más fácil estar estático, claro. Te puedo contar. Yo en Salamanca llevo como... No sé, ¿cuántos años he dicho? Ya se me ha olvidado muchos. Veinte. En Salamanca, en la biblioteca de Salamanca. Veinte ya. Porque una tiene una edad. Y claro, al principio, bueno, hay gente por aquí que ha trabajado conmigo, que hemos trabajado juntos en la biblioteca. Al principio era... Pero yo por qué tengo que hacer... A ver, la última pregunta que he hecho ha sido ayer. Le digo a una compañera, ¿puedes hacer una visita el lunes? Es que yo no estoy y que... Y me dice, ¡ay, que me pongo muy nerviosa! ¿Me das un guión? Digo, sí, yo tengo un guión, pero que me pongo muy nerviosa. Yo no quiero que la gente pase un mal rato. O sea, para empezar por eso, ¿no? Y entonces digo, espera, voy a consultarlo a otra persona. La otra persona me dijo que sí, entonces ya soluciono el problema. Eso puede ser un problema. Pasa un mal rato. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar en público. A mí mis compañeros me dicen cuando van los niños, un día, otro día, otro día, ¿qué paciencia tienes? Y digo yo, si tú supieras que yo no tengo ninguna paciencia en mi vida normal, para la vida. Pero bueno, la cuestión era no que me pongo muy nervioso. No. Si había gente... Por supuesto, esto es un trabajo en equipo. Yo os he mencionado estas dos personas que dan los cursos conmigo ahora, pero yo tengo un... Hay un equipo de gente... La verdad es que en Salamanca de otra cosa no, pero presumimos de gente, de un equipo de trabajo, por encima de todo. Esto sí que quiero dejarlo claro. Que claro, que me acompañaba y que hacía las actividades conmigo, vamos, entre todos. Pero ¿qué ocurría? La persona que estaba haciendo la visita, a lo mejor en ocasiones, estaba haciendo la visita y otra persona tiene que sustituirla en préstamo, porque préstamo sigue siendo un servicio fundamental, importante. Y entonces, esa otra persona, yo no voy a decir nombres, y ha pasado mucho tiempo y ya no es así, pero hemos tenido que pasar por ese desierto, era ¿y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo yo que estar en préstamo si yo no estoy en préstamo? Estoy a sustituir a esta persona que está haciendo una visita, que míralo, ala, ahí, pasándoselo bien. ¿No te dice también y eso no es un sustitución? Bueno, o sea, quiero decir, ese desierto, esa travesía en el desierto la hemos pasado. No te pienso esto que ha sido gratis. Pero es el trabajo. Claro, claro, y a fuerza de convencerse y de autoconvencerse de que esto es así, de que, de que primero es mucho más divertido trabajar de esa otra manera, segundo, que a ver, que, ¿cuáles son nuestras funciones? Yo estoy deseando que me diga en mi RPT que ahora nos lo han modificado y está peor que estaba, ¿cuáles son mis funciones? No me lo van a decir nunca. Pero, en fin, esa travesía la hemos pasado, quiero confesaros que aquí todo no es precioso. Yo estoy encantada de la biblioteca en la que estoy, ya digo, de la gente, o sea, creo que lo mejor que tiene esa biblioteca es la gente, sin duda ninguna, es muy bonito el edificio, muy bonita la colección, pero el equipo es sin duda lo mejor. Y claro que hemos tenido que pasar por esa travesía de convencer, esta es la forma de trabajar que se requiere, ¿no? Cuando se daban esos cursos era, ¿quién los da? ¿Cómo los da? ¿Cómo creamos el contenido? Todo muy difícil, ¿eh? Y se ha ido haciendo. Por tanto, sí creo que esta es una labor, respondiendo a la pregunta anterior, insisto en que sí. Y con respecto a lo que Óscar comentabas, es verdad que las bibliotecas son el fruto de su comunidad, ¿no? Y tiene que ser así porque si no irían por caminos paralelos, ¿no? Pero incluso esa persona que está sola, que para mí, ya digo, me quito el sombrero y me produce toda la admiración, esa persona que está sola, a lo mejor no da un curso de formación, porque ni se lo ha planteado, ni tiene tiempo, ni considera que no está formada, ojo, que esto es otra infravaloración que tenemos así de flagelarlos y de tratarlos muy mal, porque parece que no valemos para nada, eso no es cierto ni mínimamente, pero esa persona que está sola o vosotros en el bibliobús, a que sí ayudáis a la gente si os va, dice, la beca del ministerio, es que no sé hacerlo. Y tú vas y le dices, yo tampoco, pero vamos a ver, no estás dando un curso de formación, estás ayudando a vivir al que tienes al lado, que es tu vecino y que es quien hace comunidad. Al final, de eso es de lo que se trata. Si al final esa persona puede dar una hora de formación a tres personas que vayan, porque esas tres personas se lo han demandado o treinta, sería perfecto. Tiene que haber una conjunción de muchos astros, como decía la otra. La página está con, ¿os acordáis? No, bueno, da igual, no importa. Tiene que haber lo que os decía, la ocasión, la intención y la acción. Yo tengo que ver la ocasión clara, tengo que tener ganas de hacerlo, tengo que hacerlo y finalmente tengo que evaluar lo que he hecho. Pero esa esa conjunción de todas esas cosas, claro, es una tarea ardua, difícil, caminos del desierto que hemos transitado todos, nos hemos equivocado mil veces, poniendo actividades de formación un lunes a las diez de la mañana, mal, poniéndola un viernes a las cinco de la tarde, peor. O sea, caminos por los que no vamos a transitar porque hemos ido aprendiendo ¿de dónde? De lo que siempre se aprende, de la caída. No todo nos ha salido mal, ni todo nos ha salido bien. Estamos ahí, en el medio, en el medio que está la virtud que decía mi abuela siempre. Entonces, bueno, pues, ese es el camino que tenemos por delante y que os invito porque creo que es súper apasionante además. Pero tengo otra pregunta más, ya nos vamos. ¿Alfabetización informacional, mediática o digital? ¿Y si informacional es más global porque nadie la quiere? ¿Sólo la UNESCO que habla de informacional y mediática? Pero la Unión Europea y nuestra ley de educación, en la que, por cierto, pasamos de ocho a siete competencias y en la que, por cierto, no es baladí que la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital cayera la palabra información. Todavía me duele esa caída. Habla de competencia digital. Quiero que lo que, o sea, quiero dejarlo claro esto porque a pesar de que a mí me gusta más informacional, es un tema que es una palabra de modé. O sea, de modé que nunca ha estado en la moda y ahora ya está fuera de la moda. O sea, no sé cómo deciros. Se habla de AMIA, alfabetización mediática e informacional o competencia digital. ¿Vale? Eso que quiero dejarlo claro más o menos también porque lo mío es una cuestión de romanticismo. Yo daba formación de usuarios y la formación de usuarios vino en la alfabetización informacional, está en la mediática y ahora la competencia digital para ahí lejos. Pues bueno, ahí quiero dejarlo. ¿Ya? Pues muchas gracias por vuestro interés, por vuestra participación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!